Esa señorita que salió a la esquina ya me está poniendo más que a pensar Esa señorita que salió a la esquina ya me está poniendo más que a pensar Con tantos encantos, con tantos primores, con su vestimenta llena de colores Y con ese modo que tiene, tiene de caminar Con tantos encantos, con tantos primores, con su vestimenta llena de colores Y con ese modo que tiene, tiene de caminar Un lunes de mayo abrí la ventana y quedé mis ojos, estaba allí Un lunes de mayo abrí la ventana y quedé mis ojos, estaba allí Y aquella me dije que la mandaría en mis aboguitos soñando a la mía Hasta que la flota en Andorrotota se la llevó Y al verla me dije que la mandaría en mis aboguitos soñando a la mía Hasta que la flota en Andorrotota se la llevó Quisiera no verla pero mi ventana queda y nomasito a donde aparece Quisiera no verla pero mi ventana queda y nomasito a donde aparece Todas las mañanas y todos los días con un solecito que sale a las cintines Hasta ya lleva, ya lleva en esos varios meses Todas las mañanas y todos los días con un solecito que sale a las cintines Hasta ya lleva, ya lleva en esos varios meses Porque su camino yo también el mío si pensé si quiero volverla a ver Porque su camino yo también el mío si pensé si quiero volverla a ver Pero desde entonces todas las mañanas abro la ventana y estoy esperando Hasta que la flota en Andorrotota pase otra vez Pero desde entonces todas las mañanas abro la ventana y estoy esperando Hasta que la flota en Andorrotota pase otra vez Pero desde entonces todas las mañanas abro la ventana y estoy esperando Hasta que la flota en Andorrotota pase otra vez Muchas gracias Muchas gracias este grupo que nos abre la presentación y participación de la categoría infantil Gracias 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 por ver el video.